En las últimas horas el Ministro de Defensa Nacional, el Eutero Fernández Guidovro, hacía algunas consideraciones a propósito precisamente de este acto. Lo invito a escuchar lo que decía el Ministro sobre lo que se va a vivir mañana. Tienen todo derecho a honrar a sus caídos en las fuerzas armadas. Creo que tenemos que acostumbrarnos todos en este país a respetar el dolor de los demás. ¿Piroto crees que es un sentimiento que efectivamente ha permeado en todas las capas sociales, incluyendo lo que pueden llegar a ser por un lado los militares y por otro lado los familiares? Desde una visión de la Comisión, digo, ¿no? Yo creo que es indiscutible que la violencia provenga donde provenga y la afectación de la vida de las personas, sea quien sea, la víctima merece la mayor de las consternaciones y el mayor de los respetos. Yo hago una lectura, una lectura muy personal, de lo que han salido a plantear los familiares, que se han visto molestos. No tanto porque no se le reconozca el derecho a los camaradas de armas, o integrantes del Ejército, de honrar la vida de esas personas que fallecieron en circunstancias muy trágicas, en un contexto de país muy complejo y muy complicado como eran esos años. Lo que creo que es muy difícil de aceptar es equiparar, ¿no? Equiparar situaciones. La Secretaría trabaja con víctimas de acciones y responsabilidades que tuvo el Estado, comúnmente llamado hoy, y está como asumido plenamente, de que en este país hubo terrorismo de Estado. Eso significa que desde la estructura del Estado, por funcionarios del Estado, con la quiescencia de funcionarios del Estado, sean militares o civiles, hayan sido militares o civiles, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es inequiparable con lo que puede ocurrir con la situación de un funcionario que muere en el cumplimiento de sus servicios normales, ¿no? Eso me parece, yo hago una distinción muy fuerte en ese sentido, y creo, creo, quiero creer de que la Sociedad Uruguaya tiene eso asumido con mucha claridad. Desde su visión, hasta personalmente, no varía en nada esta última determinación del Presidente de la República, que establece que solamente hable el comandante y que incluso vaya en vestido de civil. Bueno, repito, a nivel personal puedo creer, puedo pensar, puedo hacer una lectura de que es un matiz importante. Es un matiz importante. Creo que sí. ¿Qué se espera la marcha del próximo domingo? Bueno, lo que muchos uruguayos y uruguayas de todas las edades, de todas las condiciones políticas, de todas las religiones, etcétera, esperamos cada día. Creo que es una convocatoria, más bien es una autoconvocatoria, porque en general es muy poco lo que se hace comúnmente para concretar, es ahí anunciar la realización de la marcha. No tiene gran difusión. Creo que es un día que ha quedado instituido por la vida de los hechos. No es una jornada oficial, es decir, no es un día declarado oficial. Estaría bueno que a lo mejor en el futuro pudiera considerarse esa fecha tan significativa. ¿Se va a promover desde la Comisión esa idea? No sé, es probable que en algún momento podamos considerarla. No es la función tampoco de la Secretaría, pero bueno, uno puede hacer alguna propuesta, tirar alguna idea al respecto, ¿no? No sé si no es el Parlamento el que finalmente tendría que tomar una decisión al respecto, ¿verdad? Honrar a las personas que fueron asesinadas en Buenos Aires en ese momento, contra uruguayos, dos de ellos legisladores, como Miquelini y Gutiérrez Ruiz, emblemáticos representantes del Parlamento y de toda la sociedad uruguaya. Y después, bueno, ese día justamente se ha proclamado esta marcha que se viene realizando desde el 96, es la 17ª, reclamando la verdad. Básicamente se ha insistido mucho en eso durante todos estos años, ¿no? Conocer la verdad, esa verdad que sana, no solo sana cuando se logran resultados concretos en casos concretos, en los últimos más recientes, en el caso de la familia de Julio Castro, con su hija y sus nietos, incluso sus bisnietos, como el caso de Ricardo Blanco. Eso tiene un efecto altamente sanador, pero no es solo a la familia directa, sino creo que también es sanador para nuestra sociedad. Y hasta que no haya o no aparezca esa verdad, habrá que seguir haciendo marchas en silencio. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, que está bueno. Y repito, creo que... Para mí la marcha de silencio tiene significados que trascienden este tema. Que sea en silencio, que haya sido, como siempre lo ha sido el grupo de madres y familiares, que me honra representarlos en la Secretaría de Seguimiento, y me honra, y lo asumo con enorme responsabilidad, que el presidente de la República me haya nominado para integrarla. Yo creo que esa marcha quizás no nos demos cuenta todavía, pero me parece que... Y además en un momento de actualidad donde todos estamos contornados por hechos de violencia, actuales que vivimos, tan complejos, tan difíciles, yo creo que es una marcha que invita a la reflexión sobre hechos terribles que ocurrieron en nuestro país y delitos enormemente graves. Por eso son catalogados como de lesa humanidad, ofenden la conciencia de la humanidad y deben ser tratados de una manera muy particular. Entonces yo creo que el silencio invita a la reflexión y todo este esfuerzo que se viene haciendo y que ha prosperado y que se está trabajando con dificultades, con marchas y contramarchas, pero lentamente, sin pausas, en profundidad, con un gran compromiso, ahora en los últimos meses se han sumado, obviamente, organismos jurisdiccionales, donde uno aprecia la preocupación por jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales. Yo creo que todo esto además puede llegar a arrojar resultados que desbordan esta temática, así que pueden mejorar nuestras instituciones que garantizan el Estado de Derecho. Porque en definitiva es eso. A veces hablamos del nunca más. Y el nunca más debe descansar en la educación, en aumentar nuestra conciencia de que el otro tiene dignidad y debemos respetar su vida y su integridad como persona, sea quien sea, haya cometido el delito que haya cometido. Pero, ¿verdad? Sino también tenemos que fortalecer esas instituciones, que son las encargadas de poner en práctica una política de justicia. Yo prefiero hablar de política de justicia y no de seguridad. Pero bueno, me fui del tema. No, está bien. Gracias por acompañar esta noche. No, por favor, gracias a ustedes. Amigos, les decíamos, nos vamos a detener en instantes nada más a propósito de las dificultades políticas que viene acarreando la situación del canal, del dragado, el canal Martín García. En instantes, después de esta pausa, vamos a hablar con una de las diputadas que ha presentado una denuncia penal en la República Argentina. Pero antes, ustedes saben que acá se están dando contactos desde Uruguay, precisamente con la República Argentina, para conocer cuáles son los caminos que se van a aprender, tanto desde el legislativo allá en el Congreso Argentino como a nivel acá, en el legislativo de nuestro país, una información que tiene para nosotros Nicolás Núñez. Claro, si bien el tema se ha instalado fuertemente en la agenda noticiosa uruguaya desde hace ya prácticamente más de 10 días, en la República Argentina hasta las últimas horas no tenía mayor relieve. Después de los dichos del embajador Julio Varaibar de confirmar ese ofrecimiento hacia el presidente de la Comisión Administrativa del Río de la Plata, de Francisco Bustillo, de un millón de dólares para favorecer una empresa, se dispararon las alarmas. No solo a nivel del gobierno, de Cristina Fernández de Kirchner, que da como por satisfactoria la renuncia de Varaibar, algo que todavía no está confirmado, ni mucho menos, y a su vez también a nivel de la oposición y de los diferentes integrantes del Poder Legislativo argentino. La diputada Graciela Ocaña, con quien vamos a hablar, y también otro diputado opositor de la República Argentina, ya presentaron su denuncia ante la justicia y a su vez iniciaron contactos con integrantes del Poder Legislativo uruguayo. Y contactaron nada más ni nada menos que al senador Carlos Varaibar, senador de la Asamblea Uruguay, que no está en el país, que está en Centroamérica, pero que ya estuvo en contacto, mantuvo en contacto vía mail y telefónico, a fin de instrumentar un sistema de colaboración, va a haber una reunión, o bien de Varaibar en Buenos Aires, o bien de alguno de estos diputados argentinos aquí en Montevideo, para ver cómo se sigue en este camino. Insisto, con las dos personas que quieren destapar esta olla en la República Argentina, presentando este recurso ante la justicia. Y hay que ver qué hace Varaibar con esa solicitud, además. Sí, Varaibar estuvo en contacto con la diputada Ocaña. Le dijo que él, en un principio estaba de acuerdo. Incluso Ocaña y Varaibar se conocen porque estuvimos juntos en un seminario anticorrupción en Chile, en el mes de febrero, organizado por el Senado de Chile. De ahí es que Ocaña se le ocurre contactar a Varaibar. Pero Varaibar le dijo claramente, yo soy hombre de partido y voy a estar a expensas de lo que el Frente Amplio determine. Es decir, tengo intención de colaborar, pero si se me dice que no lo haga, no lo voy a hacer. Y esto puede llegar a ser al día de mañana algún problema en el momento de la intención que tienen los diputados argentinos de nutrirse de información de primera mano de lo que sucede en la interna de gobierno. Bueno, y a propósito de este tema, también consideramos que finalmente va a ser el Tribunal de Cuentas quien va a auditar desde el lado uruguayo precisamente todo el proceso de licitación que se ha iniciado por el tema del canal Martín García como lo planteó la República Argentina. Acá va a ser el Tribunal de Cuentas. Es así, ayer estuvieron reunidos de los integrantes del Tribunal en la sesión de directorio un tanto atípica porque no se esperaba en ese orden del día. Fue algo que les vino casi como peludo regalo, como se dice vulgarmente. Lo cierto es que no estaban muy dispuestos a trabajar con el organismo designado por la República Argentina. No querían trabajar con la sindicatura argentina justamente para evitar esa situación de que el informe que emane de la auditoría pueda estar viciado de nulidad pueda ser polémico. Hubo un contacto al más alto nivel entre la Cancillería Uruguaya y la Cancillería Argentina para dejar sentado este asunto. ¿Hay alguna resistencia en el Tribunal de Cuentas en torno al plazo este de 60 días para trabajar? Algo que impone el gobierno uruguayo justamente para acelerar todo lo que tiene que ver con los trámites. ¿Se acepta realizar la auditoría y solamente informar a la contraparte argentina de lo que se está haciendo? El informe que se conozca aquí en nuestro país con relación a si existió o no esa oferta de soborno si existió o no algún tipo de favoritismo para la empresa argentina va a ser exclusivamente del Tribunal de Cuentas que todos sabemos está integrado por integrantes del oficialismo y también de la oposición. Bien, gracias Nico. Amigos, hacemos entonces una muy breve pausa tras la misma. Seguimos en este tema porque vamos a ver las repercusiones políticas acá en Uruguay y como decíamos con la República Argentina. Seguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!